Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, soy Víctor Arc y hoy vamos a hacer un repaso a la música italo-disco. Vamos a intentar hacer un top 10 de canciones producidas en Italia. Y la verdad es que no ha sido nada fácil, porque hay muchas canciones, hay grandes producciones, pero he intentado hacer una selección desde un punto de vista personal, no quiero decir que esto sea forzosamente así, cada uno tendrá su opinión, pero he intentado que sean canciones que han trascendido, es decir, que a día de hoy han dejado una huella o que perduran en el tiempo. La idea es, al margen de si os gusta o no, según qué producción, deciros que sin estas producciones igual el género a día de hoy no hubiese sido el mismo. Así que vamos a hacer un pequeño repaso y si os parece bien, me ponéis en los comentarios qué os parece y cuáles hubieseis quitado, cuáles hubieseis puesto, y a partir de ahí vamos viendo los gustos de cada uno. Pero lo que yo he visto es que normalmente estos temas, pues cuando se hacen recopilatorios de los 80, de música y tal o disco, al menos 5 de los que vais a ver en este top 10 están incluidos. Vamos allá. Número 10. Empezamos este top 10 con Cano, Another Life. Este tema es del año 83 y la verdad es que es un tema fantástico, producido por el maestro Stefano Pulga con las voces de Glenn White, hay más colaboradores, pero sin lugar a dudas fue un tema que en el año 83 pues marcó y a día de hoy pues sigue sonando muy fresco y es un grupo que además venía de la música disco-funk, no era bien mi nitalo disco, pero con este LP pues directamente se pasaron a este estilo. Muy recomendable. Número 9. En el número 9 incluiría a Joe Yellow con el tema Lover to Lover. Este tema está producido por Miki Chiregato, Miki Chiregato, perdón, y también figura de Roberto Durati. Es un tema que en el año 83 fue editado en muchos países, fue un éxito europeo y la verdad es que tanto como Another Life como este no han sido reversionados y son temas que a día de hoy suenan muy bien y que siguen dando que hablar. Número 8. En el número 8 incluiría a Fan Fan con el tema Happy Station. Aquí tengo la versión remix que empieza con un scratch. Este tema, bueno, fue originalmente lanzado por Energy Records, pero el señor Ben Liebrandt hizo un remix espectacular. Como fuera de época, este tema parece sacado de otra época porque en el año 83 un tipo de producción como esta que empieza tan como de ciencia ficción y con una letra tan pegadiza, la verdad es que es un tema que a día de hoy este sí que se ha sampleado muchísimo, ha trascendido mucho en el tiempo y es uno de los temas insignia del género de talodiscos. En el número 7 incluiría a Ryan París con su tema Dolce Vita. Es un tema que, bueno, quien no lo conozca es que ha vivido debajo de una piedra durante mucho tiempo y es un tema que, bueno, ya lo sabéis, en el año 83 fue un éxito brutal. Además se ha versionado, muchos artistas lo han reversionado y la verdad es que es un tema, bueno, que poco más puedo decir que no se sepa, ¿no? Es un tema que sin lugar a dudas el género de talodiscos no hubiese sido el mismo sin él. Número 6 En el número 6 incluiría a Sabrina Boyce. Es imposible hablar de este tema y sacarse una sonrisa, ¿no? Todos sabemos, pues, cómo alcanzó su popularidad pero la verdad es que tú incluyes en Google o en YouTube la palabra Italo Disco y la primera persona que te sale es Sabrina. Así que creo que se merecía estar en este top 10. Causó un gran revuelo en la época por temas que, bueno, ya sabéis cuáles son pero la verdad es que, bueno, es un tema que a día de hoy sé que sonando muy veraniego, muy comercial y que, bueno, creo que se merecía estar aquí. Número 5 En el número 5 estaría el tema de P.Lion, Happy Children, un tema precioso con una introducción mítica. La verdad es que sigue sonando muy bien. Una producción de Paolo Pelandi que a día de hoy, pues, ha sido también muy versionado y muy recordado por la gente. Número 4 Y en el número 4 incluiría a Babys Gang con su tema Happy Song porque, bueno, creo que se lo merece porque es una producción del año 83 y creo que en el 84, un año posterior, el grupo Boniem reversionó esta canción y fue un hit mundial. Entonces la idea es, si la canción es prácticamente igual, la de Babys Gang, como la de Boniem, creo que se merecía estar aquí la versión original y que sin lugar a dudas, pues, sigue sonando muy divertida, una canción muy fresca, muy animada y que sin lugar a dudas ha dejado un impacto en el tiempo. Número 3 En el número 3 ya empezamos a hablar de palabras mayores. Estamos hablando de Savage con el Dungry Tonight. Cualquier amante de la música y tal o disco, este disco lo tiene, este disco le encanta, suena mágico. La verdad es que no ha envejecido nada y se merecía estar dentro del podio. Número 2 En el número 2 estaría Gazebo. Son muchas las canciones de Gazebo. No sabía si escoger Masterpiece o I.L.I. Chopin, pero sin lugar a dudas, I.L.I. Chopin creo que fue más internacional, llevó a más gente, aunque Masterpiece, por mucha gente, es como la primera canción oficial, por decirlo de algún modo, italo o disco, pero I.L.I. Chopin llegó mucho más allá, un éxito internacional, precioso, romántico y la verdad es que creo que su estancia en el número 2 esté bien merecido. Número 1 Y llegamos finalmente al número 1, el cual hoy le hemos puesto la corona al señor Raph, Self Control. ¿Por qué he elegido Self Control? Podía haber elegido muchísimas más. Podía haber elegido Mi Comisión How Old Are You, podría haber escogido cualquiera de Tom Hooker con el Looking For Love, podría haber escogido My Mind, Hipnotic Tango, una gran variedad de canciones, ¿no? Pero, ¿por qué he querido elegir el Raph, Self Control? Porque, como he comentado, como con Baby's Gang es un tema, del año 83 también, que, bueno, seguramente sabéis que se ha versionado muchísimas veces, ¿no? Pero creo que no se le trató justamente, se trató a este tema muy injustamente, porque un año después, Laura Branigan, pues, versionó esta canción y fue un hit mundial, fue un hit que, bueno, arrasó, ¿no? Y cualquier persona que le digas, ¿conoces el Control? Y te dicen, sí, la canción de Laura Branigan, pues no. La original es de Raph, y para mí es mejor. No sé si es porque tiene un toque más rockero, si suena más italo disco, un producción más italiana, no sé por qué. Pero, bueno, la verdad es que a veces creo que es un poco injusto, ¿no? Que dependiendo del nombre del artista o de la repercusión que tiene, que una canción funcione más o no. Creo que eso debería estar totalmente al margen. Así que esta vez, pues, lo dejamos aquí. Pues nada, hasta aquí el top 10. Espero que os haya gustado. Si os parece bien, me decís cuáles de vuestras canciones hubieseis incluido aquí, y cuáles lo hubieseis quitado, puesto. Es muy difícil, quería poner otras, pero un top 10, pues, no permite hacer más. Intentaré otro día, pues, poner no tanto las canciones conocidas, igual otras menos conocidas, y así, pues, vamos descubriendo nuevas canciones. Nos vemos en el siguiente vídeo. Ah, y por favor, no olvides suscribirte. Gracias.